¡Pip! 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 ...o te quedes en la chacra con tu guitarra ...plujo y llondrina Que sola te quedará después de la señalada Cuando se apague el fogón y la voz de las guitarras Tendrás que saber quién es el que con susto te canta Para que no ande llorando lejos del pago huacha de Pampa Puede que con un arrejo te vayas en el sin olvido De los que duermen al campo donde nunca hubo camino Puede que al abrir los ojos se estrella en el infinito Y sea canto de aurora, madrugadora, padecidio ¿A dónde te irás mi longa? Tras el rastro del destino No me dejes sin el canto, solita y por los olvidos No me abandones amiga, quédate yo, te lo pido Porque de saber quererte, quiero tenerte aquí conmigo ¿A dónde te irás mi longa? Cuándo empiecen los olivos ¿A dónde te irás mi longa? Cuándo empiecen los olivos